¿Cómo te llamas? 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 Es una casualidad porque realmente coincidimos un día... Bueno, Mami venía para acá con José a tocar y coincidimos Fernando, yo, Mami y José y empezamos. Un poco... como una broma, ¿no? O sea, algo espontáneo. ¿No lo estoy diciendo, lo de la broma? Una broma de mal gusto. Todo nace a través de una cumbia que tocábamos. Es decir, ese mismo día, cuando nos juntamos, tocamos esa cumbia que había traído Vicente. Esa cumbia fue el detonante de decir, aquí hay algo nuevo y diferente. Vicente había venido, pues eso, desde Berlín. Había visto grupos como... ¿Cómo era el grupo que te gustaba? Chico Trujillo. Chico Trujillo. Y venía con otra onda, una cosa que totalmente, pues... que la había afectado. Y él un poco nos contagió con esa historia. Y aparte, a raíz de eso, pues, como vimos una cosa diferente, una vía de escape para todo lo que solíamos hacer habitualmente, decidimos empezar con esa historia. Igual es un poco que no le hemos tenido miedo a... a tocar una cumbia o a tocar una pachanga, ¿sabes? Lo hemos adaptado a nuestro... a nuestra forma de poder hacerlo. Simplemente es algo sin... como tú dices, una vía de escape. Empezaron a salir ritmos, boberías, tal. Y poco a poco se quedaron en temas y en motivos de risa y... y lo hemos un poco ido contagiando con la gente que... también hemos tocado aquí dentro, en Lanzarote, donde más hemos tocado. Y conocemos al personal y igual... Claro. Se lo pasan bien, a lo mejor, y yo qué sé. Es algo que contagia, ¿no? Al que viene a verme. O pretendemos, no sé. Sale de forma natural. Sí, yo creo que tampoco nosotros pensamos vamos a hacer un estilo, otro estilo, o vamos a estar todo el rato cambiando de estilo. Simplemente que vienes aquí, debe ser que tenemos muchos gustos y sobre la marcha salen. Es como un grupo, acabas de decirla, ecléptico, ¿no? Es un... y sobre la marcha todo va saliendo. Nadie dice, no, bueno, vamos a enseñar al pop indie o... sino que... es como una sesión de... de metafísica y nos soltamos. La gente cuando va a un concierto quiere fiesta, divertirse y pasarse la vida. Yo soy el primero que... que no quiero estar sentado, puyando ahí, hay que mover la patita y... divertirse. Y eso es lo que pretendemos nosotros. Y sacar de cualquier chorrada que nos salga aquí, sacarle partido y... y hacer algo interesante, simplemente. Para mí personalmente fue algo nuevo, porque habíamos grabado una maqueta y era algo mucho menos profesional, ¿no? Y... sobre todo trabajo, escucharte, aprender... y divertido también al mismo tiempo. Porque vas aprendiendo también... no sé, a escuchar a los demás, sobre todo. Lo que más saca es... escuchar el conjunto, porque cuando tocas y ensayas presta más atención a lo tuyo, ¿no? No te das cuenta y... valoras más el conjunto, ¿no? Y te... 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 escucha... escucharlo todo junto, pues... te hace formar ya una opinión de lo... de cómo va a ser el resultado final, ¿no? que es algo que antes no tenías ningún concepto. Cuando dices, vamos a grabar, realmente no... no sabes cómo va a quedar... y no tienes una idea formada, ¿no? Y mola. Eso, mola saberlo. Es una buena sensación. Es como... lo que... es donde realmente el estudio es eso, donde se aprende, donde realmente estás aprendiendo. De repente te escuchas, de repente te escuchas al compañero, de repente comprendes los golpes que hace el otro. Ahí es cuando empieza a cobrar todo sentido. Y... por eso yo creo que... a que todos nos ha venido bien ese sentido de... de que te enriquece estar dentro del estudio. Lo del nombre del disco... fue como... es una frase que dice Vicente antes de empezar una canción que es la de... la cumbia esa que tocamos, una cumbia que tocamos. Él dice... Satán baila la cumbia. Y no teníamos título para el disco. Y de repente, pues... a raíz de no tener título, yo diseñando en mi casa lo que era el disco. Se iba alargando, se iba alargando todo, todo... todo el tiempo. Y ya ya no tenemos título, no tenemos título, no tenemos título. Y... cogí esa frase, se la pregunté a ellos. Lo vieron que es que estaban de acuerdo y... salió así y... y así se quedó. No tiene mucha trascendencia ni nada de eso. O sea, no es algo... Lo estamos buscando... Súper estudiado y nada de eso. No es un concepto que tengamos ahí. No, no. Y estamos buscando un mensaje y nada. Ni somos satánicos tampoco. Ya, además, nadie protestó, ¿no? No, pues... Es algo como... como suelen salir las cosas aquí espontáneamente y de manera natural. Se va quedando grabado ahí, ¿no? Claro. Y siempre se va repitiendo y va formando parte ya de... Y después cobra sentido porque cuando lo ves dices... Que guay, ¿no? Tiene hasta un sentido para nosotros eso que... Ese título, ese mismo título. Y tiene sentido incluso con el entorno, con lo que estamos viviendo, con todo ese caos que hay. Aunque ese caos siempre ha existido, ¿no? Pero no es nada nuevo. Son ocho temas que... Que representan más o menos lo que es la ciencia de la cumbia. Porque cada tema en sí no tiene mucho que ver con el anterior y está mezclado todo de una manera ecléctica por los diferentes tipos de música que nos gusta cada uno, que queremos tocar, arreglos y... Y en ese sentido, pues, es un disco bastante amplio para la gente porque si no te gusta un tema, te gusta el siguiente o te gustan todos o no te gusta ninguno. Bueno, es muy... Es muy especial el disco, ¿no? Pero... Globalmente hablando... Yo creo que todos coincidimos que está... Está hecho lo que hemos querido y como nos ha dado la gana. Y así, pues... Hemos estado todos contentos con el resultado. Sin ningún tipo de ayuda también. Autofinancial... Y... Básicamente, sí. La cena musical aquí yo la veo... Pues... Flojita, la verdad. Hay pocas salas para tocar, poquitos sitios y... Y bueno, realmente no hay espacios para todos los estilos. Hay grupos de metal, hay grupos de electrónica, hay grupos como el nuestro, hay grupos de punk, hay muchos estilos que no tienen un espacio real para... Ni salas que se están mojando en plan fuerte para... Para sacar potencia a grupos de la isla que hay un montón y muy buenos, ¿no? En todos los estilos que te puedas imaginar. De hecho, hay grupos como... No sé, grupos de metal, por ejemplo, que están tocando por la península, que están grabando en Holanda, que tienen tres discos y no se entera nadie. Y son de la isla, ¿no? Hay gente buena aquí. Y no hay realmente una escena fuerte ni gente que esté por moverse fuerte por la música aquí. Eso es lo que quiero ver. Y que hay mucha gente buena y mucha cantera. Hay muchas buenas ideas y mucha gente con ganas. Yo no sé cómo debería funcionar. Para eso están ellos ahí sentaditos, ¿no? Que son los que tienen que saberlo. Ese es el problema, que ni ellos lo saben. Entonces, claro, si viene una empresa privada a gestionar todo lo que ellos no saben gestionar... Lo gestionen, pero por lo menos que... Que paguen a los músicos, que es algo que aquí... Se lo pasan por el forro. Se creen que somos... Este disco nos ha costado una pasta y nadie nos ha ayudado, ¿sabes? Lo hemos pagado nosotros con el dinero que nos han podido pagar los que nos han pagado. Tocando en sus negocios, bares, conciertos, gestionados por empresas privadas. Y... Y nada. Es una tomadurilla de ver lo que había. Pues tampoco hay locales para que... No hay locales para que los grupos ensayen, tampoco. No hay locales. Es que están siempre con la misma pregunta, ¿no? ¿Creen que hay grupos aquí? Todo el mundo siempre acaba diciendo que hay un montón de grupos, que hay un montón de calidad. No hay salas de ensayos. No hay... Un auditorio, por supuesto. Lo primero que debería haber. No hay tampoco. No hay salas de... De conciertos. Los bares se las ven y se las desean para poder hacer conciertos, permisos, vecinos, de todo. Claro, si uno hace algo de este tipo y se gasta un dinerillo con el esfuerzo de hacer lo que le gusta. Y después ni siquiera se ve... Se ve, yo qué sé, recompensado en ese sentido, ¿no? Muchas veces también está el tema de que tú para llegar a donde estás ahora llevas estudiando tantos años y llevas realmente dedicados años para poder llegar a donde estar, ¿no? Una cosa es que te guste o que no te guste, pero realmente que si llevas un esfuerzo y que eso se entiende poco. Pero menos o menos lo que viene a decir José, ¿no? Que la gente no valora el esfuerzo y lo que hay detrás, ¿no? Simplemente una canción que la has interpretado, pero para poder llegar a eso y juntarnos todos juntos, pues... Hay un talento ahí, ¿no? O no, pero... No, dedicarle tiempo a eso mismo, vamos. Creo que lo que falta es cultura, simplemente, ¿sabes? Y la cultura vale dinero también, ¿sabes? Y apoyar a la... Pero son los bloques que cuesta hacer ese auditorio, ese teatro, ¿no? Pero más que un auditorio, un teatro, sobre todo eso, apoyar a la base, locales de ensayo, pequeños locales, incentivar a los locales para que hagan conciertos, millones de historias, ¿sabes? Porque tampoco aquí necesitamos una sala brutal de 20.000 personas, creo yo. Más bien, no sé, que haya unas cuentas sanitas, que haya una cena, que la gente vea a otros grupos, sobre todo, que se nutran, que aprendan, que... Que les apetezca tocar, sobre todo. Eso es lo que falta. No hay promoción. No hay promoción ni nada. No hay promoción. Pero tampoco, yo que sea, a estas alturas, nosotros no lo hemos hecho nosotros mismos. Tampoco lo necesitamos. Hasta ahora nos ha ido funcionando bien. Y es lo que dicen, ¿no? Está la iniciativa privada, como bares, que se preocupan por hacer... Es un negocio, pero a la vez se interesan por promocionar. La institución entre y sale como le da la gana, muchas veces. A nosotros, y nos van y nos vienen. Tocar, cuanto más veces mejor, cuanto más lugares mejor también. Y realmente no creo que haya algo... A mí me gustaría tocar con estos mismos chicos de aquí a 40 años. Al menos encontrarnos ahí y decir, mira, todavía nos podemos ver la cara y seguir tocando. Eso estaría guay. Me da igual con quién tocar. No tenemos pretensiones en ese sentido. Esto es una amistad y... Simplemente contactar y ir pasando bien. Y salir fuera, sobre todo.